Jóvenes desempleados y sin estudios serán los que podrán beneficiarse del programa de garantía juvenil que hoy ha presentado el Ayuntamiento de Guadalajara. A través de diferentes acciones formativas se tratará de mejorar la inclusión laboral de aquellos colectivos con grandes dificultades para encontrar trabajo. No tienen formación, han dejado los estudios de manera muy temprana, tienen una difícil empleabilidad. Desde este proyecto se potenciará la empleabilidad de los sectores con más demanda de empleo con los que cuenta la ciudad. Los sectores, servicios, comercio y logística serán aquellos que se trabajen a fondo con los diferentes itinerarios formativos. La ocupación, los puestos de trabajo más demandados están dedicados a estos sectores. ¿Qué tipo de empleo? Reponedores, repartidores, empaquetadores, preparadores de pedidos, auxiliares, dependientes de comercio, conductores de carretillas, peones de transporte, operaciones de logística. Es un empleo en el cual en Guadalajara por la configuración de su actividad económica tiene una importante actividad. Se podrán beneficiar aquellos jóvenes con edades comprendidas entre los 13 y 30 años, desempleados e inscritos en el Sistema Nacional de Empleo Juvenil. Los objetivos de este programa son ayudar a la contratación de los jóvenes parados a través de acciones teóricas y prácticas. Mejora de la capacitación profesional, otros objetivos a través de acciones formativas y laborales. Aumento del nivel de formación de los jóvenes que abandonaron los estudios a una edad temprana para incorporarse al mercado de trabajo y que ahora no encuentran esa oportunidad laboral. Y por último, especial atención a los jóvenes que corren el riesgo de sufrir exclusión social. Un plan de empleo para jóvenes que complemente el resto de iniciativas llevadas a cabo desde el consistorio para mejorar la empleabilidad de los vecinos de Guadalajara. En la capital hay actualmente cerca de 900 menores de 29 años sin trabajo.